¡Muy buenas jefes! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal, yo soy Raycob y hoy estamos en un nuevo reto de fútbol con un futbolista que si os acordáis bien, hace un año exactamente, hicimos un vídeo con una joven promesa de 16 años y pasó esto ¡Madre mía! ¡No sé cómo le ha parado! ¡Madre mía! ¡Madre mía, Raycob se la ha sacado! Os preguntaréis, ¿cómo es un jugador después de un año de entrenar, de sacrificio, de constancia, para ser mejor futbolista, para llegar a conseguir su sueño? Pues hoy tenéis la oportunidad de ver un futbolista, una joven promesa, como es después de un año ¡Toni Keglas! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás, crack? La revancha, esto no lo hago con todos los futbolistas, lo hago contigo porque tengo mucha fe en ti Yo también, mucha fe en mí Y mis suscriptores tienen mucha fe en ti El año pasado se te vieron muchas cositas, pero pecaste de nervios Eso es una cosa que en el futbol tienes que controlar Exacto, exacto Entonces hoy los nervios espero que no te fallen No, no, no ¿No? No, yo tengo un año más Está concentrado, eso es bueno, eso es bueno, me gusta Digo una cosa a vosotros y es que hoy el ganador lo van a decidir ellos No va a haber número de chutes en ninguna prueba y va a depender de ti, de los chutes que hagas, de los goles que metas, de las que yo pare, también depende de mí Quién sea el ganador, así que ya os lo digo Que el ganador lo vais a decir vosotros, dejadlo en los comentarios cuando acabéis de ver el vídeo, obviamente Así que sin más dilación, ¿quieres decir algo? Nada, que yo creo que el vídeo de hoy se va a decantar para mi lado Bueno, bueno, bueno Vamos a reto Primero a jugar y después ya veremos Exacto Pepe Bueno, Tony, bienvenido a la primera prueba Encara y apuerta Tras con el balón, en los dos conos, encararás al muñeco Tienes que triplarlo y desde la media luna, dentro de la media luna, a puerta ¿Cómo lo ves? Puede empezar en el vídeo, bien ¿Sí? Sí Vamos Empezamos Una prueba típica de delanteros, de recatear al central y armar el tiro a portería Vamos a ver si le podemos ganar al maestro ¿Listos? ¡Para! Te veo bien, te veo fino Pensaba que entraba Ya buena, ya la has pillado Ya la has pillado Ahora te he pillado el truco ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Ha cambiado por así el chute, eh Un poco Me gusta, eh, suena ahí, ¡plak! Ha sonado, ¡plak! ¿Cómo puede ser, tío? Está bien, está bien el chico, eh Ha empezado fuerte, tranquilo, para darle confianza, ahora veréis. Ha empezado el juego de los mayores, ha empezado el juego de los mayores, aquí la disciplina, me impongo yo chavales, se acabó el juego. Te muestra Toni, te muestra. La misma de siempre. Solo me mete igual, tiene ahí su lado de confianza. Tiene rasita ajustadita, estoy bien. Qué golazo esto ha sido gol. Esto ha sido gol. Se tiene que perder esa cámara. No, no, no lo he visto yo, voy a joder con soy yo. Vale, vale. No ha entrado, no ha entrado, lo juro, no ha entrado. Hombre, ahora sí. Una cruzadita. Me ha gustado, eh. Creo que este chico ha entrenado. ¿Cuál dices? No, no. Le has pegado fuerte, eh. Bueno, un poco. ¿Has hecho gimnasio o qué? Sí. Se nota, se nota, eh. Se ha pegado muy bien. Primera prueba, tenéis que guardar esto en vuestra cabecita porque faltan dos pruebas más y tenéis que valorar todas las pruebas para decir quién creéis que ha ganado. ¿Ok? Ok. Perfecto. Seguimos. Seguimos. Tony, segunda prueba. Domina el carril. Tres carriles, tres conos, irás conduciendo. Yo te diré, un carril, tienes que ir por ese carril y a partir de ese carril uno contra uno. Cinco segundos para definir. O sea que no te puedes enredar mucho, eh. No te puedes dominar los laureles. Te he tocado la carita un poquito. Sí, te la he tocado. Tocamela tú. Vamos. Por ejemplo digo, en medio. Uno, dos, tres, cuatro. Le he tocado. Sí, sí, sí. ¿La has visto? Sí, sí. Sí. ¡Derecha! Que me queme nada. Una, dos, tres, cuatro. ¡Te la he leído! Tú. Uuuu. Esta me la he cambiado medio mal, eh. Mira, voy a poner la petición. Me he tirado antes. Me la has visto. Me la he visto. Me la he visto. Me la he visto. Izquierda. Una, dos, tres, cuatro. ¡Vamos! 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 Tranquilo, eh. Me he tirado buena, Tony. Tranquilo. Ha sido buena, ha sido buena. Si me metes cinco seguidas, acabamos la prueba. Vale. Llevo una. Venga, izquierda. Venga, izquierda. Cuatro. ¡Oh! ¡Qué golazo! ¡Vamos! ¡Esta te la has tragado, eh! ¡Madre mía! Golazo, golazo. Esto ha sido golazo. Oye, cuidado. Meterme goletzi. Vaselina, no. Está prohibido en mi canal. Te he metido una el año pasado. Pues, no hagas más. No hagas más. No hagas más. Esta ha sido mejor. ¡En medio! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡No vale! ¡No vale! ¡Ja, ja, ja! ¡Nos cinco segunditos de la vida! ¡En medio! Uno, dos, tres, cuatro. ¡En medio! Segunda prueba. Ha estado bien, eh. Ha venido de todo en esta pruebecita. Sí, sí. Pero ahora sí viene la de verdad. Esta prueba es de crack. Mundial. Palabras mayores, eh. Champions. Champions, Champions. ¿Sí? A ver si lo hacemos bien. ¿Sí? Sí. Gente, pasamos a la prueba definitiva. ¡Pua! Bienvenido a la prueba del balón parado y tac. Como veis, cono amarillo y valla naranja. Quería poner dos conos de diferentes colores, pero no hay presupuesto. Y si quieres presupuesto, pues tengo que tener más visitas. Así que si quieres que tenga un cono de cada color, suscríbete. ¿O no? Que se suscriban, que se suscriban. Pues eso, y poder poner dos conos en vez de una valla que la verdad que no pega nada. Después de que se hayan suscrito, lo que yo haré va a ser decirte un color, naranja o amarillo, y tú tienes que ir directo a ese color, al balón y chutar. De primeros. ¡Tac! 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 O parada. ¿Te acuerdas lo que te dicen en otro vídeo? ¡Demuestra! ¡Demuestra! ¡Demuestra, Tony! ¡Vamos! Última prueba, señores. Definitiva. Me han parado... Precisión, mucha precisión. Y tengo que ser muy inteligente ahora a la hora de decidir a qué lado le voy a golpear. Pero bueno, una prueba muy complicada, pero que puedo solventar con facilidad. Bueno, facilidad. Tenemos un buen portero también en la portería. O sea que ya veremos cómo sale esta prueba. ¡Está listo! ¡La lanza! ¡No me crean la primera! ¡Es la de seguridad! ¡Es mi seguridad! ¡Amarillo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Lo mejor para un portero... ¡Pam! ¡Blocar! Y él, moral, hacia abajo. ¡La que te espera, chaval! ¡Amarillo! ¡Ah! ¡Estás buena! ¡Manita buena abajo! ¡Pam! ¡Amarillo! ¡Madre mía! ¡Pam! ¡Es la de seguridad! ¡Pam! 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 Oye, oye qué haces, qué haces, qué haces? ¿qué haces en mi canal? Me ha... ¿a quién me haces esa celebración? Esa человек... ¡A000! ¡suite! ¡A000! ¡Hmm! ¡Muy bien, Lili, eh! ¡Baja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Si me metes esa, tío! ¡Amarillo! ¡No! ¡Gol, eh! ¡Ha entrado! ¡No lo he visto, tío! ¡No puede ser, tío! ¡Pam! ¡Pam! Jefes, videazos, paradones, golazos, ha habido de todo. Está en vuestras manos decidir quién es el ganador. Yo me quedo que ha sido un retazo. De verdad, espero que os haya gustado un montón el vídeo. Suscríbete aquí abajo para no perderte ningún vídeo. Aquí a la derecha me podéis seguir por Instagram. Y aquí YouTube os recomienda un vídeo de mi canal, Reto de Fútbol. Que, Toni, ¿se tienen que ver, sí o no? Se tienen que ver, se tienen que ver. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Bam! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!